Sabanita limpia, hora de detente Harto de andar peleando siempre con tu sombra Cansado ya de fingir no escuchar A la voz que me nombra y se vuelve con el Propongo fantasma, muéstrate muy bien Sabanita limpia, sabanita limpia Y hora de detente Llévate la llave si vas a salir Si te visita me el favor de ser discreta Cierra la puerta en la habitación Y avisa con tiempo y te dejo una o dos Sabanita limpia ahí dentro del cajón Para que la manche con otro fantasma Que ya no soy yo Sabanita limpia, sabanita limpia Para mi de fantasma Para que no me vaya desnudo por casa Si esta casa sola ya es tuya también Será cuestión de repartirse la tarea Sabanita limpia, sabanita limpia Para que no me vaya desnudo por casa Sabanita limpia, sabanita limpia Sabanita limpia Y hora de detente Y en las azoteas En tu boca y la mía Juegan de corte Sabanita limpia, sabanita limpia Para mi de fantasma Para que no me vaya desnudo por casa